Un año y ocho meses de proceso de investigación, largas audiencias e importantes testimonios han marcado el mediático caso Sofi, el que busca aclarar la muerte de la pequeña que falleció en Alerce el 2018. Lo anterior parece estar llegando a su fin, pues este miércoles se desarrollaron en Puerto Montt los alegatos de clausura de este juicio que se ha extendido por ocho jornadas. Para el Ministerio Público hubo puntos claves para mantener la hipótesis del parricidio calificado, siendo esencial la declaración del personal del CESFAM que atendió a la menor, al igual que lo explicado por la médico forense Vivian Bustos, en torno a las lesiones que presentaba el pequeño cuerpo. Nosotros acreditamos varios puntos de nuestra acusación que ni siquiera fueron controvertidos por la defensa. Ahora bien, en cuanto al parricidio, la prueba ustedes también apreciaron que es contundente, es una prueba científica, sin lugar a dudas nosotros consideramos que están acreditados el tema del parricidio, también las agravantes de la alevosía y además este desprecio que por la edad que tenía Sofi y a pesar de eso el imputado ejecuta estas acciones matadoras con este mayor reproche de este ánimo alevoso, respecto del cual ejecuta también la muerte y estos dos traumas abdominales. Es por eso que con la prueba que nosotros rendimos y ha quedado para nosotros absolutamente probada el delito de parricidio, los dos traumas abdominales, esta lesión que lo ocasionó a través del síndrome del niño sacudido y esperamos que mañana el veredicto sea condenatorio, estamos confiados en ello. ¿El informe del doctor Augusto fue categórico? Por supuesto, porque es un informe científico. El Ministerio Público insiste en que Francisco Ríos fue, presuntamente, el autor de este crimen, pues los antecedentes y pericias de la PDI echarían por tierra lo dicho por el mismo imputado y su defensa en torno a que Sofi habría muerto por un accidente. Yo expresé que la dinámica es compatible con una tortura que se le hace a un niño comparado por la edad, por el sujeto que las practica, por su contextura física. Imaginemos un ser superior de un metro setenta y cinco versus ochenta y cuatro centímetros, setenta y seis kilos versus doce kilos. Como Fiscalía somos objetivos, nuestro principio de objetividad nos obliga también a investigar cada uno de los puntos, teorías alternativas y además a descartar participación. Es por eso que también dijimos ahora que investigamos otras personas, a las otras personas que vivían en ese domicilio. Ninguno de ellos se pudo acreditar algún ánimo de matar respecto de Sofi. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo hoy día? El parricidio, este ánimo de matar de Francisco respecto de su hija. Desde la otra vereda, la defensa del único imputado insiste en que hay puntos que se pudieron aclarar en el transcurso del juicio oral, dentro de la hipótesis de la Fiscalía, lo que resultaría preponderante a la hora de conocer un veredicto. La defensa planteó en la parte final de su exposición de que esta investigación, que fue larga, no logró dar con todos los elementos que son relevantes jurídicamente para establecer una sanción como la que pide la Fiscalía. Esos elementos dicen relación con lo que ocurrió entre el 21 y el 24 de enero, cuando esta niña habría sufrido algunas lesiones en su cuerpo. No se pudo obtener prueba para establecer la responsabilidad exclusiva de una determinada persona, ya que no hay prueba testimonial ni pericial que la pueda acreditar en cuanto a establecer quién hizo esto. Y respecto a lo ocurrido el día 25, que es el día en que muere Sofi, los eventos dan cuenta de una diferencia fundamental en cuanto a los horarios de cada uno de los traumatismos que la joven habría sufrido. El Dios tampoco tiene prueba como para acreditar lo que están sosteniendo. La defensa necesita decir eso y generalmente la defensa siempre sostiene que la prueba es débil de la Fiscalía. No es primera vez que lo hace. Fueron ocho jornadas de juicio, largas horas de testimonios, fotografías, audios, videos y otras pruebas presentadas por las partes. Evidencia que ahora debe ser analizada por los tres jueces que deberán optar por una de las dos teorías planteadas. Ha sido en las diferentes declaraciones que ha dado incluso en el juicio oral Francisco Ríos, donde insiste en que Sofi se le habría caído desde una altura determinada tras intentar alcanzar una toalla luego de haber bañado a la pequeña y percatarse de que se le estaban quemando unas hamburguesas que cocinaba. En ese instante la menor nuevamente se le habría caído tras dejarla sentada en la taza del baño. Trasladándose minutos después junto a la madre de la menor hasta el Centro de Salud Familiar de Alerse, llegando según su testimonio con Sofi viva, muriendo luego de irregulares maniobras de resucitación. Para el Ministerio Público y basándose en los antecedentes recopilados por la PDI y peritos que han tenido que ver con esta causa, la pequeña Sofi murió luego de recibir duros golpes presuntamente de quien era su padre. A ello se suma que según lo dicho por la doctora Bustos y el personal de salud que la atendió en el cuerpo al ser recibido en el SESFAM presentaba claros signos de haber muerto varias horas antes. Además, luego de una extensa autopsia se determinó que gran parte de los órganos de la pequeña presentaban serias y mortales heridas, además de las quemaduras y marcas de golpe que sumarían más de 120 lesiones realizadas con anterioridad. ¿Existirá una convicción plena de los tres magistrados en cuanto a la participación del acusado? ¿Será fallo unánime o la resolución será dos votos contra uno? Lo concreto es que pese a algunos antecedentes la confianza se repite en cada uno de los abogados que fueron parte del juicio oral, cada uno velando por posturas diametralmente opuestas pero que coincidentemente buscan que se aclare la muerte de la pequeña Sophie de tan solo un año y 11 meses.